Cumbres by Blue, las cumbres, 51 líderes, una agora, los grandes temas de la agenda nacional e internacional. Estamos ya en el marco de la quinta cumbre de seguridad, modelos internacionales de seguridad, en donde vamos a tratar primeramente los fenómenos de la inseguridad y después necesariamente conocer algunos de los modelos y algunas de las experiencias de otros países en cómo han abordado sus fenómenos de inseguridad. Tenemos con nosotros, y le agradecemos que nos ha aceptado la invitación, al embajador italiano, el excelentísimo señor Alessandro Brussacca, quien se encuentra aquí con nosotros y que le doy la bienvenida. Benvenuti, ambasadores. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, gracias. ¿Cómo se compone, digamos, la estructura policiaca en Italia? ¿Cómo es la estructura policiaca? En Italia tenemos una tradición muy larga de, digamos, de cooperación y coordinación entre las fuerzas de policías para enfrentar el fenómeno del crimen organizado, que como todos saben muy bien, ha sido un problema para Italia por muchos años y muchos siglos. Tenemos, en la estructura policiaca tenemos, en sustancia, tres fuerzas de policías. Tenemos los carabineros, que son una gendarmería que está de fuerza muy importante y que está presente en todo el territorio de la república. Tenemos las policías de Estado, que son el segundo cuerpo que tiene una responsabilidad de carácter general en la lucha del crimen en el país. Tenemos una tercera fuerza de policía, que es un poco distinta, que se llama Guardia de Finanza, y que es la policía financiera. Es un grupo que tiene una larga tradición en Italia desde el 1776, creo, y que ha desarrollado una capacidad, una técnica muy importante para enfrentar los aspectos financieros del crimen, entonces el lavado de dinero y todo eso. Ahora, lo que hemos, digamos, conseguido en los últimos años es una cooperación, una coordinación entre tres fuerzas de policías distintas, que creo que es, digamos, el ingrediente más importante para conseguir resultados en este tipo de actividad. También hemos desarrollado en el tiempo, digamos, un cuerpo de leyes, de normas, que son fundamentales para, digamos, poner a día las herramientas del Estado para enfrentar este tipo de fenómenos. Embajador, ¿cómo es la relación entre México y Italia? ¿Qué significa México, nuestro país, para Italia? Tenemos una relación muy buena, muy importante. Puedo decir que es una relación que está creciendo mucho. Es una relación a todos los niveles, en todos los sectores, en el sector de la cooperación política, en donde compartimos con México posiciones muy importantes sobre todos los temas de actualidad, en los foros multilaterales, en su piano económico, en interés creciente, muy evidente de los sectores económicos italianos. Y también en el sector de la seguridad, ya hemos desarrollado cooperación muy eficaz, cooperación, digamos, a nivel operativo, cooperación entre las fuerzas de policías. Tenemos memorándum of understanding para cooperar a nivel de la Procuraduría General en Italia, el Ministerio del Interno. Entonces, es, digamos, una cooperación que ya se está desarrollando muy bien, más que creo que tenemos también la oportunidad de hacer más. Esa es nuestra intención y creo también la intención de México en los próximos años. ¿Por qué enfrentamos problemas que son un poco semeantes, no? El fenómeno del crimen organizado, que es una tipología muy especial de crimen, es un problema muy grande para Italia y para México, puede ser no para otros países. Entonces, compartimos este tipo de problema. Pues, embajador, le doy la más cordial en las bienvenidas a la Quinta Cumbre de Seguridad y le agradezco mucho que haya platicado para Blue Report. Muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, miren. Una apuesta por el diálogo.